¡Leno, dale! Hola amigos, mi nombre es Pepe, soy de Bile Ediciones desde Argentina. Buenas, soy Hortensia, venimos de Buenos Aires y los invitamos este domingo a la Peña Cultural de San Ramón. Vengan a participar de la construcción colectiva de la primera publicación de la Peña de Economía Solidaria de San Ramón. Vamos a hacer un fanzine. ¿Qué es un fanzine? Un fanzine es una publicación alternativa, independiente, donde vos lo vas a crear. Es un espacio-taller donde nos vamos a encontrar y vamos a debatir entre todos qué creemos que es la economía solidaria. Vení a repensar y a pensar una vez más qué instrumentos utilizamos en la economía solidaria. Vamos a terminar haciendo una publicación, todos nos vamos a llevar una y la idea es juntarse, reflexionar y armar collage, venir a escribir y a dibujar. Vení, no te lo pierdas, participá.